Amigos, estamos en Puerto General San Martín, Barrio del Sol, una tarde hermosa, con mucha familia alrededor. A mi lado, como ya lo reconocieron, el diputado provincial Luis Rubeo. Contame, presentá vos, ¿en dónde estamos? Bueno, estamos en Puerto General San Martín, en una localidad importante del sur de la provincia, tratando de hacer lo que venimos haciendo en distintas localidades. Acercar a los chicos una tarde distinta, queremos que pasen un rato alegre, que vengan con la familia, que puedan divertirse, que puedan tener, poder jugar, estar con tranquilidad y hacerlo, por supuesto, gratuito, porque esto lo solventamos todos nosotros. Y además hacemos una pequeña campaña de educación bucal, en la cual le decimos a los chicos cómo tienen que higienizarse la boca para que el día de mañana no les falten piezas dentarias, que no solamente le acarrean un problema de salud, sino a veces la vergüenza que da cuando tienen que taparse la boca porque le da vergüenza que le vean que le faltan el diente. Entonces, si se lavan la boca tres veces por día, entonces nosotros le damos un volante enseñándole y un pequeño cepillo de diente para que los chicos aprendan. Y le recomendabas a unos niños que no comieran chicles tampoco. Le recomendaba a los chicos que no coman muchas golosinas, que traten de lavarse la boca a la noche, todas las cosas que nos han enseñado los odontólogos que debemos hacer. Claro, pero lo vi personalmente, además de entregarles el regalito de un cepillito dental, un instructivo, explicarles con toda la paciencia y una fila larga de chicos. Ah, bueno, a mí la verdad que no me pone mal, al contrario, me da mucha gracia, mucha alegría, porque la verdad que los chicos son muy genuinos, son muy honestos, y son muy sinceros. Yo les digo, si tenés dientes, tenés cepillo, no, no tengo, si tengo, te la van, no me la van, y te contestan con una frescura bárbara, así que me da mucho placer hacerlo. Hablando de... bueno, ahora pasamos a los otros temas. Hace unos días, fuerte tensión en la Cámara de Diputados ante la caída del proyecto de reforma constitucional. ¿Quedaron tensas las cosas? ¿Cómo están? No, lo que pasa es que nosotros evaluamos, primero que le tenemos que decir a los televidentes, de que nosotros, la situación que se está viviendo en el país, que se está viviendo en la provincia, de que debemos adelante una reforma constitucional en este momento. Porque nosotros lo que estamos viendo es que hay una necesidad notable en la gente, las cosas aumentan todos los días cada vez más, se aumenta el combustible, aumentan las tarifas, baja el empleo, se aumenta el desempleo. Entonces no hay posibilidades de que nosotros estemos pensando en una reforma a la Constitución en estos días. Lo que le decimos al gobernador es que convoque a elecciones el próximo año, cuando haya que elegir gobernador y el resto de las autoridades provinciales, y con muchísimo gusto nosotros lo vamos a acompañar. Pero ahora no es el momento. Además, seamos honestos, si nosotros votábamos la voluntad de la reforma, teníamos que estar votando en diciembre. ¿Quién va a estar en diciembre de este año? ¿Qué país vamos a estar? ¿Quién sabe en qué situación vamos a estar? Eso no nos parecía prudente. Buena pregunta, ¿en qué país vamos a estar? Porque cada vez hay más incertidumbres sobre lo que está pasando a nivel nacional. Y relacionado con eso están los impuestos de la cerealera, que es otra de las discusiones. Nosotros venimos llevando adelante una profunda discusión con el gobernador Liching. Porque, a ver, cualquier comercio del puerto general San Martín paga el 3,6% de ingresos brutos. Ahora Bunge, Cargill, Vicentín no pagan ingresos brutos. Entonces no puede ser que empresas que tienen ganancias millonarias no lleven adelante, no paguen ningún tributo y el pequeño comercio esté pagando. Entonces no nos parece lo correcto. Y en ese sentido le estamos diciendo al gobernador que ahora cuando manden la ley de presupuesto es una buena oportunidad para que entre todos veamos de qué manera hacemos una pirámide tributaria más justa. Porque la que hoy tenemos es altamente injusta. Eran socialistas, ¿no? Sí, sí, dicen llamarse progresistas. Para ser progresistas no hay que decirlo, hay que hacerlo. Con todo el respeto me animo a decir esto porque personalmente a veces he charlado con el gobernador y le he preguntado por qué no toman algunas medidas un poquito más socialistas. Sabemos que las multinacionales, cerealeras, aceiteras que nos rodean acá en esta zona han ganado miles de emisiones de dólares muchos años en los años buenos y en esto con la devaluación se le ha ampliado más todavía. No, mire, usted imagínese que el presupuesto de cualquiera de estas empresas estaba con un dólar a fin del año pasado de 19,80. Hoy tenemos un dólar que vale 40 pesos. Y eso son todas divisas que ellos liquidan en el exterior. Entonces, que no paguen, la verdad que no es justo. Nosotros tenemos, creemos y decimos que tienen que llevar adelante un proceso de pago, como pagan todo el resto de los vecinos de la provincia y por eso volvimos a insistir de que no hay que decirse progresista, hay que tomar medidas progresistas y esta sería una manera muy progresista. Y si en Santa Fe nosotros tomamos políticas alternativas vamos a decirle al gobierno nacional de que hay otra manera de hacer política, que se puede llevar adelante un gobierno para todos, que sea mucho más justo y que no signifique que haya estos niveles de desigualdad que hoy tenemos. Porque usted ve la familia y conversa con cualquiera de ellas y todos los días las familias santafesinas se están privando de algo. Todos los días tienen que dejar de hacer algo porque no tienen recursos, porque la plata no alcanza. Les cuesta poner un plato de comida sobre la mesa. Sí, y no estamos hablando ya de las familias más pobres, sino también de la clase media que ya empieza a ajustarse el cinturón. Pero yo esta mañana estaba en la localidad de Zavalla reunido con un grupo de presidentes comunales de localidades mucho más pequeñas que esta y no tan florecientes como esta. ¿Y cuál es el problema que se encuentra en el presidente de Comuna? De que hoy vecinos que antes tenían trabajo, que no necesitaban, van a la comuna a pedir alimento porque no pueden sostener a su familia. O nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, nuestros jubilados que tienen que ir a pedirle a la comuna que le compren algún medicamento porque no tienen capacidad de poder comprárselo a ellos. Entonces estas son cosas que están pasando hoy en la provincia de Santa Fe. Comunas que necesitan más que nunca esos montos que llegan por el Fondo Federal Solidario y van a estar tremendamente recortadas. No, están con un grave problema porque ese Fondo Federal Solidario tenía una afectación específica que era para obra pública. No solamente que las obras no se van a hacer, sino que además esas obras, al pararse, dejan de producir mano de obra. Y si no hay mano de obra, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no hay producción. Y si no hay producción, no hay consumo. Entonces todo un círculo virtuoso que se rompe. Claro. Estamos en una zona que hasta ahora venía salvándose, pero ya empezó a llegar acá también el abuso de las empresas, algunos que otros despido, presiones para retiros voluntarios, tremendo fue el otro día, el 4 de septiembre, el paro regional de la CGT regional San Lorenzo. ¿Qué mensaje a los trabajadores? Mire, a los trabajadores hay que decirles que tienen que seguir reclamando, que tienen que plantearle a sus dirigentes que se pongan al frente de los problemas, de que se puede llevar adelante un proceso distinto en Santa Fe. Santa Fe es una provincia que tiene un potencial enorme. Lo que necesita su dirigencia es tener una cuota mayor de audacia. Nosotros tenemos que tener gobiernos que se pongan al frente de las necesidades de la gente, que se pongan a comandar la crisis. No lo veo al gobernador Lichy en esta situación y me parece que los trabajadores de todos los sectores tienen que deponer situaciones de conflicto interno y abrazarse todos juntos para defender la fuente de trabajo, para defender a Santa Fe, para defender a la Argentina, porque la verdad que este gobierno del ingeniero Macri es un gobierno absolutamente unitario, que piensa en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, que no representa los intereses del interior y hay que decirle a Macri que pare la mano porque el pueblo santafesino y el pueblo argentino no da más. Muchas gracias. No, gracias a usted. Conversábamos con Luis Rubeo, diputado provincial, que está, bueno, gracias a él, estábamos en esta fiesta del Parque Magenta, un parque que está llevando por toda la provincia. Y a los concejales, a Jorge Rube, a Luciano Mandón, que también ellos son los que están todos los días en contacto con los vecinos. Yo vengo cada tanto, pero ellos están todos los días. Es la parte que iba a decir, justamente, que junto con el Frente Comportense, Humanista y Social, se te ha dado la bienvenida, los militantes del Frente han armado temprano varias varias y han ayudado al personal del parque. Exactamente así. Muchas gracias. No, gracias a todos. Gracias también a Irene Schmidt, que está atrás de la cámara. Gracias, Irene. Gracias. Gracias.